Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo partido del precalentamiento revancha del mundial que vamos a hacer con Islandia. Estamos jugando aquí Roberto y Cheve que va a estar de comentarista y estamos en la venganza del Sevilla porque en el último partido quedó 1-0. Toca la vuelta ahora, vamos a ver cómo se porta el Betis. Ha pasado muchas fatigas el Betis en el último partido, en los últimos minutos del partido. Vamos a ver ahora cómo lo hace. Ya el Betis me parece que el Sevilla se ha acostumbrado a jugar. ¿A qué sí? Un poco. Joder, tío, ¿pero eso pasa de qué? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Uf, qué buena! ¡Uf, qué corte, madre mía de mi vida! Ahí, 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 ahí. ¿Qué hace? Eso se lo tengo que quitar, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver el científico loco. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ahora vale! Antes, no. Nivel molecular, no, por favor. Ah, saca el Sevilla. Saca el Sevilla, minuto 12 de partido. No me deja sacar. Está bien por aquí, de frente. Si por punta y que está sacando el portero, se la voy a dar al pie. Venga, tío. No me lo puedo creer. La controla Rubén Castro. La ha roto la cintuna, ¿eh? Ahí, ahí, qué buena. No, la perdió. Tiki, 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 tiki. ¡Uf! 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 ¡No, qué larga penalti! Y le mete un palo tremendísimo. ¡Qué patada, chaval! ¡El árbitro trabaja para un palo broker! ¡TOKATELOS PIES, MANUEL! La grandísima, maletín gordo del vuelo. ¡Uf! ¡Ar de Sevilla! ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Qué volante, tío! ¡Qué volante, tío! ¡Qué volante, tío! ¡Joder, tío, no joda! Vaga gol chuzo, de rebote siempre como cuando juega al Barça. Con esa entrada empezó todo. Cambio de estrategia, post-gol. Se repite la historia. Gol del Betis en la venganza, 1-0. Vamos a ver si cambian las cosas en el Sevilla. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 vale, de acuerdo. Bueno, bueno, huevos fuertes. ¿Qué te voy a hacer sudor, huevos fuertes? Venga ya, tío. Eso sí que es un penalti. Sí, una polla como, vamos, la da al pie, la da al pie. Como un carro vino. Un carro vino. Venga, tío, si se la quita él solo. Qué buena. Qué sé, qué está haciendo ese. Con quejarse. Bueno, el tacón ese no tiene ninguno. Esto de quejarse del puro nuevo. Se la quita el Betis porque tiene la pelota pegada. Vamos, sí, sí, el pegamento Betis. Pero tío, pegamento a los rebotes a él. Es un imán. Uf. Uf, cómo ha entrado. Ese ha sido un buen corte. Duro, pero buen corte. Y eso, ¿eso qué ha sido? Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Se me ha ido volando. 1-0 ya se está ido volando, ¿no? Qué risa. Vamos a comenzar el segundo tiempo. Va ganando el Betis. Otra vez. Otra vez. 1-0. Un cachorra de mierda. Partido de vendetta. Madre mía, pero ha sido un tallito bueno, ¿eh? Dices, tío. Un tallito bueno. ¡Coño! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Y el Betis, madre mía el Betis. ¡Madre mía el Betis! ¡Madre mía el Betis! ¡Madre mía el Betis! ¡No me lo puedo creer, Betis! Y sale ahí. ¡Madre mía el Betis! ¡Pero tío! ¡Moveros pa'lante, coño! Si es que no hay nadie. Si es que no hay nadie. Otro corte, otro corte bueno ahí. ¡Ay! Porque lo ha cogido de espaldas. Lo ha cogido de espaldas. ¡Tío! No me lo puedo creer. ¡No! ¡Oh! ¡Lintísima! ¡No la ha tocado! No está en nada. Se lo dais ahí en el aire. ¿Suspendido? Mira las estadísticas para cuando te venga del partido. No, los rebundes no salen porque si no se te rompen el marcador tío. Me quito el sombrero. Pero si hay clara dominación del Betis. Un baño con espuma, sale de baño, como un centrito, madre mía, si ya entra eso, ya es que deje pasar por debajo de la mesa, tío, no me lo puedo creer, siempre hay uno del Betis, siempre, siempre hay una pata del Betis, allí no hay Betis, pero tengo todos los de Sevilla pegados, tío, minuto 73, madre mía de Betis, como está, si es que están todos los de Sevilla aquí, madre mía, ni uno, tío, ni uno sube, ni uno, hay que hacerle falta al Betis para quitarle el balón, madre mía, tío, vaya, hostia, que caño, que caño, no me jodas, no me está jugando el Betis, vamos, esto que es, ni un pase, tío, es que no, venga, coño, me jodas ya, eh, se ha quedado en el suelo, y penalti ahí, si lo que haces es que los del Betis están en rojo, se están reventados, amarillas de Sevilla, uff, claro, tío, se ha tirado a hierro ahí, a Molina, tío, no le ha hecho absolutamente nada, pero amarilla, minuto 74, 6 minutos le queda al Sevilla para intentar colar un pase, por lo menos, ¿a quién le va a dar pase? en serio, vámonos a ese Betis ahí en rojo, bueno ahí, que Sevilla, ni en verde la doce, mira, madre mía, el amor hermoso, si es que parece el Sevilla que va a pagar, gol, y acaba con las esperanzas del Sevilla, 2 a 0, revancha por mis cojotes, el Sevilla es una mierda, una mierda, que golito bueno ahí, no ha hecho un puto pase en condiciones, ni uno, tío, están codizos, piebras e izquierdas, bueno, pues, 2 a 0, en el minuto 79, vemos como los miembros que empiezan a votar, a que lo mete, de portería a portería es hubo porque me toca, si es que ni un pase, tío, ni uno, bueno, pues, final del partido, y vienda por el culo, y agachar la cabeza vaca, porque, Sevilla pidió vendetta, y se le ha servido, muy fría, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos aquí en el próximo capítulo, chao, chao, nos vuelva a jugar, y en este tipo de partidos, los jugadores,